¿Cómo está Oscar Larenas? En el mundo municipal, el primero que quisiera compartir es como en Lima, Lima Cercado, esta mañana el alcalde Jorge Muñoz inauguró un parque temático, ¿no? Es un parque totalmente inclusivo en el Cercado de Lima, es el parque Aria Chereyber. Este parque tiene la peculiaridad que está diseñado con un sistema de conteo Braille, juegos para personas con discapacidad motriz, estímulos sonoros y olfativos. De verdad que este parque es para irlo a ver, ¿ah? Es para irlo a ver por todas estas cualidades, características que nos está explicando en su cuenta de red social el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. El parque de los sentidos, ya me acuerdo, el parque de los sentidos es como se identifique este parque que ustedes pueden ver en las imágenes que se están ahí presentando. El parque de los sentidos está rodeado está rodeado de un verdor impresionante y esto hay que resaltarlo, ojalá que Lima tenga muchos parques con estas características llenas de verdor todo y el centro, que haya un espacio para la gente con discapacidad, ¿no? De verdad que es importantísimo. Después hay otro temita que ha pasado desapercibido, pero que lo veníamos tocando aquí en punto y enfoque de la semana pasada. El viaje del alcalde de San Martín. Todo se sabe, todo se sabe. El alcalde de San Martín viajó a la ciudad de Utah. La ciudad de Utah es donde se ubica el gran lago Salado. Es el paraíso o la capital de la iglesia mormona. Entonces el alcalde no fue solo, fue acompañado de su secretario de despacho de alcaldía. Y esto originó una gran bataola por la cantidad de dinero que ha significado este viaje, casi 34 mil soles, de los dos funcionarios, tanto el alcalde como su asesor de despacho de alcaldía. Pero, pero, todas esas interrogantes que hemos tratado, bueno, ¿y a qué viajó el alcalde, no? Se ha descubierto, se ha corrido el telón con una publicación del congresista Manuel Merino de Lama, donde aparece en Utah, ahí están las fotos, aparece al lado derecho de la cámara, de la pantalla, aparece el alcalde de San Martín. Y al costado, la congresista Leslie Lazo, esposa del alcalde, esposa del alcalde, pero qué bien se vive el Estado, ¿no? Yo le aseguro que la congresista Leslie Lazo ha viajado con viáticos del Congreso, con toda seguridad. Entonces, el alcalde no ha tenido capacidad para explicar a qué ha viajado a Utah. Y lo que sí ha hecho el congresista Manuel Merino de Lama, con absoluta transparencia, ha viajado con el objetivo de obtener beneficios para las gestiones municipales, ¿no? Y eso hay que resaltarlo. Ahí también aparece en la fotografía el alcalde de Ate Evitarte, quien también se sumó a esta delegación, que ha sido promovida a todas luces como se ve por el alcalde, o perdón, por el congresista Manuel Merino de Lama. Bueno, ya está aclarado la cosa, el alcalde viajó con su esposa, su esposa con los gastos pagados seguramente por el Congreso, y él viajó con gastos pagados por la municipalidad. Entonces, que viva la vida, ¿no? Qué interesante. Muy bien, el otro tema, el otro tema que nos ocupa, tiene que ver con este problemón que está afrontando el Distrito de Ate con la creación del Distrito Huaycán. Este Distrito Huaycán ha sido generado por una ley en el Congreso de la República, pero, pero, algo Facho Dede, quien es arquitecto urbanístico, ha puesto los puntos sobre las CIES, y dice que los recursos para los distritos, tomen nota, los recursos para los distritos no se multiplican con la creación de nuevos distritos, menos de provincias. Y esto originó un problema, yo quisiera compartir, no sé si me ayudan en estudios, en la producción, compartir un video, una partecita donde vamos a ver cómo está el pueblo de Ate, con su alcalde, Eddie Cuellar, estando próximos a cumplir 200 años de creación política, el Bicentenario de Ate, y lo pretenden dividir territorialmente. ¿Podemos ver parte del video que ha alcanzado la producción? ¡Defender nuestro Distrito! ¡Bravo! ¡Justicia! 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 Así no, cuando uno toma una decisión, la tiene que hacer escuchando. Este informe, este proyecto de ley que data del 2015, tenía un informe de la PSM, que establecía que se haga una encuesta tanto en Pariachi, en Gloria, y también en Alucumo, en Villahermosa, para ver a dónde querían pertenecer. Así es. Este es el nivel de confrontación que hay actualmente allá en el Distrito de Ate, Vitar. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han olvidado consultarle a la gente si es que están de acuerdo con la creación de este Distrito de Huaycán, porque ha agarrado sectores que, francamente, lo dejan huérfano de territorio al propio Distrito de Ate. Tremendo problema que vamos a seguir tocando en las próximas ediciones, pero quienes quieran conocer un poco de este tema, pueden recurrir al portal urbanistas.lat. Ahí van a encontrar también cómo es que se establece que Lima debería tener, que es una propuesta, cinco jurisdicciones. Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro. Y cada uno de estos distritos, de estas jurisdicciones, de estos territorios, involucran a los distritos que componen, por ejemplo, Lima Norte. Lima Norte con sus ocho o nueve distritos, ok, todos, pero Lima Norte. ¿Y saben cuál es el tema de esto? Que esto va a apuntar a una reforma electoral. Lima hoy día tiene 34 escaños, y de esos 34 escaños, hay muy pocos representantes de las Limas emergentes. Entonces, es necesario revisar de verdad este tema que genera la creación de distritos, que francamente lo único que provocan es eso, la reacción, la protesta de los propios pobladores. Muy bien, hasta aquí la información. Un abrazo a la distancia, mi querido Fran, y un abrazo a todos los televidentes. ¿Dónde se encuentra ubicado el Parque de los Sentidos, para ser más exactos, en el cercado de Lima, pero por qué parte nos puedes hacer esas aclaraciones, Oscar? El área Chereivir está en la avenida Arequipa. Correcto, correcto. En la tercera, cuarta cuadra de la avenida Arequipa, frente a lo que es Radio Nacional. Así es. Gracias por esas aclaraciones, Oscar. Y contamos contigo, por supuesto, el día de mañana para hablar más de estos temas fundamentales, sobre todo revisar cómo se está realizando la aplicación, pues, del proyecto para convertir a Huaycán en un distrito. Estamos interesados, y la ciudadanía también está interesada en saber más de este tema. El día de mañana también vamos a estar hablando. Nos vemos, Oscar. Un abrazo a la distancia. Permiso. Y hasta aquí hemos llegado con el bloque municipal. Continuemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!